Yo empecé como directora ejecutiva me encargaba en ese momento de toda la cuestión administrativa que no era mucha pero de la cuestión administrativa pero además de la del tema editorial. El CPI es un proyecto que es como donde todo el mundo hubiera querido trabajar desde joven. A mí me da mucha mucha alegría que el staff sea de gente joven porque yo hubiera querido yo cuando era joven poder trabajar en un sitio como ese. Tengo mucho cariño y mucho respeto y mucha mucha admiración por lo que hacen todo el tiempo de forma que yo nunca me desligué verdad o sea yo siempre mantenía por supuesto leyendo las historias y colaborando lo que se pudiera este porque pues es como un proyecto de vida o sea eso es eso este es como el sitio para estar un periodista donde quiere estar en un sitio como como el centro periodismo verdad que se haga buen periodismo este responsable verdad y con esas aportaciones que ha hecho el CPI que son incalculables o sea la historia nos va a decir lo importante que ha sido todo. Estuve hasta cinco años hasta el 2015 que entonces me fui y ahora después de María con la cantidad de trabajo que hay verdad que es mucho y pues me ofrecí con con Carla Minet que es la directora ejecutiva y le dije si tú necesitas ayuda yo estoy disponible. Desde el día número uno el centro ha tenido el apoyo de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana que es que ha sido un apoyo fundamental no solamente porque ofrecieron un espacio físico para estar allí sino que pues es una institución de mucho prestigio que le dio el apoyo al centro para que pues trabajamos desde allí y todo el tema de la la litigación de los casos por derecho información. Siempre en la tarea de hacer periodismo investigativo tú sabes que en algún momento te vas a encontrar con esa muralla de manera que sabes que va a terminar el tribunal porque aquí en Puerto Rico no tenemos el FOIA pero tenemos la decisión de Soto que se supone que le dé la directriz a todos los funcionarios de que tienen que entregar pero siempre uno como periodista lo que piensa es yo quisiera trabajar en un o sea yo quisiera hacer investigación yo quisiera hacer periodismo de más profundidad yo quisiera poderme tardar en esta historia por lo menos dos o tres días o dos o tres semanas o dos o tres meses para poderla ser bien hecha y eso no siempre o sea no es posible o sea eso es bien raro porque el periodismo pues cada día como vemos es más inmediato es más de la hora pues ha ido creciendo fortaleciéndose el centro y ahora pues tiene un staff grande de gente talentosa y buena pero que además pues son muchos y tienen distintas tareas pues hay que hacer lo mismo ¿verdad? de editar y los trabajos este las investigaciones que son muchas a la vez pero bueno no era este ese esqueletón cruz que había al principio sino que ha crecido lo que es algo muy bueno son 12 años pero vamos por más CPI